Estamos esperando una gran tragedia reaccionar, agroclimatólogo sobre temperaturas extremas. Duración. 0 horas, 14 minutos y 8 segundos. Durante la jornada de este martes la Dirección Meteorológica de Chile, DMC, anunció una nueva alerta meteorológica por temperaturas extremas para siete regiones del centro y sur de nuestro país. De acuerdo al organismo, el fenómeno se extenderá entre el jueves 2 de febrero y el sábado 4 y cubriría desde la región metropolitana hasta los ríos. Asimismo la DMC señaló que los grados podrían incluso superar los cuadragésimo grados. Al respecto, hoy en mañana será otro día, hablamos con Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, sobre cómo las altas temperaturas afectan a la agricultura. Hay una pregunta política que hay que hacer, porque estas son perturbaciones climáticas extremas que están generando daños. Entonces la pregunta es qué grado de perturbación pueden tolerar los ecosistemas. ¿Y qué grado de perturbación está la sociedad dispuesta a aceptar en cuanto a pérdidas y daños que ya están afectando a la agricultura y a la vida en general? Comenzó diciendo. Y en esta misma línea añadió, el clima se ha vuelto agresivo en contra de la sociedad y la pregunta es cómo lo enfrentamos con decisiones políticas. En ese tema yo echo de menos, en el caso chileno, una estrategia para adaptarse a esta situación. Hay una gran incertidumbre de parte de los agricultores, frente a cómo se va a comportar el clima extremo. Que solamente provoca daño. Allá hay un retraso en cuanto a la adaptación tecnológica de la agricultura, agregó.